El Romero del Camino El Romero del Camino El Romero del Camino Sobre una nube celeste Caminando entre los vinos Sobre una nube celeste En mi vida es de los ríos De la área del peregrino La área del río queda Poema de las marinas Y el sueño de las arenas Las aras tiemblan la noche Y hay un costo atremecido Y hay un costo atremecido El alba sobre el camino La paloma descendido El alba sobre el camino La paloma descendido En mi vida es de los ríos Regalía del peregrino No salga del río queda Poema de las marinas Y el sueño de las arenas Cuando sales de tu ermita Suspiran todas las flores Suspiran todas las flores Se abren las anacodas Y los lirios dan dolores Se abren las anacodas Y los lirios dan dolores En mi vida es de los ríos Regalía del peregrino No salga del río queda Poema de las marinas Y el sueño de las arenas